Hola gente, como les va a haber venido acercamente identificando en esta oportunidad les traigo este curioso juego Jackachi, un podo sencillo de Rata Laika Games, es un podo de platino rápido vamos a iniciarlo, como pueden ver tiene varios mundos, a ver tiene este que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mundos de 20 niveles así que vamos a darle a la X, tiene 12 trofeos este juego, lo cual es muy sencillo creo que no hace falta ni terminar el siguiente, terminar el primer plato, ya ahí podemos seguir el primer plato, a ver si tengo la sesión, puedes ayudarme a encontrar la chica, voy a estar por aquí, no sé, por aquí se va, pulsa X y empieza a recorrer, y empezamos a recorrer, y empezamos a recorrer, y bueno, es un podo de interpase sencilla, ahí ya ganamos, dice Jack, pero sabe que si, mientras corro para avisarme cuando falta, si me choco contra algo, cambiaré de dirección, ah, si me choco contra algo, cambiaré de dirección, ahí ven, me chocan, ya gané, ya gané, gané, me chocan, ya gané, ya gané, ya gané, mía, se consigue con los fosos, y se ponga en la cabeza, no lo dejo que sea para que sea para que sea para que sea para lo malo, y vamos a�, vamos a ganar el aquel que nos vemos, vamos a ganar, y vamos a ganar, y vamos a ganar de 16-4, un momento de la iglesia, ni dengue de dirección, no veía la El estudio de Rata Laika Games se caracteriza por hacer juegos de platino fácil A ver, dice ¿Dónde ha ido el chido? Para meter ahí, mira que estamos, epa, morí Ah bueno, gané un trofeo, se ve que caer al imposo Completado Allora, tencia un objeto, se te va a meter un tono, y te a uno, y te a uno, y te a uno, y te a uno Completado, a la de siete, no, no, no Bastante sencillo, creo que se ve Si, casi estamos a la mitad de aquí Si, casi estamos a la mitad de aquí hay una moneda, si a volver por esa marea este objeto parece que me puede venir todo el sombra porque tiene que estar ahí y 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